La tocaba en el camino del Gato Luján, pelota lateral, lo va a realizar el número 4, Narese, Narese para tomar contacto con la pelota, casi, tenemos la mitad, ahora sí, la mitad de este segundo tiempo de verano que no puede, y Juventud Unida le pelea el partido también como puede, la va jugando el Gato Luján, el Gato que de lejos es de lujo, la va jugando con Matías Suárez, si viene Matías Suárez con la pelota, cambia de frente para que vaya a correr, el Sacavier, va para el Tecque de Javier muy bien, va para la barriera del hito de gol, y va bien el penal, 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 penal para Belgrano, lo tocaron a Barbieri cuando no iba a la arquera de León, no le tuvo otra que marcar la falta, marcar el penal, había hecho una jugada de lujo, el Gato Luján para Matías Suárez, Matías Suárez la metió en confundidad por el Sacavier, se la hizo correr un poquito para que entrara Mariano Barbieri, y cuando iba a enudir al arquero de León, lo tocó abajo, marcó penal, hay penal para Belgrano y le da un chance del pirata. no le debió encobrarlo ni Pompei ni el asistente, luego Bieler, fantástico, un pase filtrado a la espalda de los defensores de Matías Suárez, y Bieler la acompañó con la parte de adentro del pie, se la extendió a Barbieri, que encaró al arquero después todo lo que le contó Bieler para este penal y esta oportunidad abrir el marcador. Le va a pegar el taca Bieler, allí va el goleador, va a pitar Pompei, la gran chance de Bairrano para hacerse el finalista de la Copa Argentina, tira, le va a pegar el taca, allí va acá, saca número 16, tomó Carrera, viene, le va a pegar el peor, ¡Gol! 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 ¡San Este, San Este, San Este, San Este de Bialerano, quien giró el taca Bieler, se hizo cargo del penal, se acercó a la pelota con una corte carrera, le arrimó con la derecha, la aclamó con todo el palo izquierdo, un arquero delante se arrojó, pero que no pudo contener Ese remate de Bieler, que infló a los peolines y le da la alegría a Belgrano de salir de una situación complicada En un partido trabajado, parejo, duro, Belgrano quiere hacerse el finalista de la Copa Argentina El taca, el taca, taca a Bieler, clavó el remate abajo para que Belgrano a los 24 minutos de este segundo tiempo Se da semifinalista de la Copa Argentina, Belgrano 1, Juventud 1 a 0 Otra vez el taca, el goleador de Belgrano, marcando en un momento decisivo y en un momento metal Para que Belgrano gane y ahora suene con voto concentrado Premio para el más claro de este segundo tiempo, Claudio el taca Bieler asistió para el penal que le hicieron a Barbieri Tomó la responsabilidad, la clavó abajo, pasó por entre los brazos y el cuerpo del arquero de Juventud Unida Grito, desahogo para Belgrano que ahora tiene un paso a la semifinal Y es el octavo gol de Bieler, Renero González, tercero que anota de penal Décimo gol con la camiseta de Belgrano Seis de esos fueron en segundos tiempos Segundo que marca en la Copa Argentina, ya la había notado defensa y justicia Sacará la pelota en el fondo, Juan Carlos Olave, gana Belgrano por un tanto contra cero No soporta, información Lucas Gatte Barrado, tiene 35 años, jugador experimentado, debutó en River en el 2000 Y ahora se viene el gato, perdón, se viene el gato Luján La tira hacia atrás, atención, llega Mariano Barbieri La tira Mariano, se da vuelta el petición, caro hacia el medio Fíjalo para Belgrano, Belgrano que enganchó, se metió en el área, levantó Va la pelota finalmente para que llegue bien, el nuevo y así Matías Suárez, jugó hacia atrás y en el centro Va el cabezazo, gol, Balati Gol 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 Soleste, 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 delgado El gringo sí, el gringo Mario de Natti Que acompañó la jugada Que fue a buscar, que descargó, que ingresó al área Que le rebotó, que el gol Matías Juárez Y él también acompañó para que le llegara, el centro de Matías y la cabeza del Domingo, del Domingo no para, que continuación del Domingo no vuelva a repetir para mandar la pelota contra el can izquierdo, de la izquierda del Domingo, que nada pudo hacer y del Domingo, y del Domingo que estaba complicado, del Domingo que estaba renegando con el partido con el relleno de penales ahora, del Domingo Donati, a los 29 minutos de mayo de este segundo tiempo dice definitivamente, aquí se acabó la historia, del Domingo gana, el semifinalista de la Copa Argentina ya no hay malos recuerdos, ya no hay nada que reprocharse, ya no hay nada que mencionar Belirano, Belirano sigue haciendo historia, Belirano gana el partido en cancha de la luz Belirano, jugará con boca central, la semifinal de la Copa Argentina empieza a curtirse la herida de la sudamericana, a lo dato de Lati se metió entre tres cabezas le empujó al arco vacío cuando el arquero desesperado estaba tratando de capturar la pelota la lucidez de Bieler que quedó mano a mano con el arquero ángulo cerrado se apoyó atrás para que Matías Suárez meta el centro y Volati termina de decir, sí, liquido el partido Belgrano 2 ahora sí respira, Volati, Juventud Unida la tiene difícil, cero segundo gol de Volati, en la era González venía de convertir ante el anuncio sexto que convierte desde su regreso a Belgrano séptimo que anota en total con la camiseta celeste además es el primer gol en la Copa Argentina que alguien le avise que dijo 49, vamos para los 50 va a pitar Pompei, ahora sí, a ver si se dio cuenta, miró el reloj la va teniendo hacia atrás, Lema, Lema la va jugando para Juan Carlos Olave la tiene Juan Carlos, y Juan Carlos que juega para Iringo Volati el autor del segundo de Beirano, la va jugando ahora para Beldaño la tiene el Pela, vira su cronómetro Pompei va a pitar el final del partido, va a ganar Beirano y va a ser semifinalista del campeonato va a esperar por Boca o por Rosario Central, la tocó hacia atrás a Beldaño para Olave Olave se complicó, se la terminó regalando a Blanco pero la pelota pegaba a Iringo Volati y se va por un costado con el árbitro del partido, en este preciso lamento Juan Pablo Pompei anuncia, hasta aquí muchachos hemos llegado marca el anillo central y nos dice, nuevamente, hecho consumado Belirano, el pirata cordobés, el equipo del TT le ha ganado a Juventud Unido de Buenos Aires por dos tantos contra cero, con goles de Claudio Viela de penal y el gringo Mario Volati de cabeza Belirano, el pirata cordobés, el de Barrio del Verdi por primera vez en la historia el semifinalista de la Copa Argentina y esperará al rival será Boca, será central que quiera el que sea el destino pero Belirano ha cumplido su objetivo Belirano ha ganado el juego Belirano ha ganado el partido y ahora está más vivo que nunca el pirata final del partido anticipa su comentario Luis Propeñorista herida cicatrizada pase a semifinales de Copa Argentina a un pasito de jugarse la gran chance de sumarse a la Libertadores 2017 Belirano lo luchó lo trabajó estuvo atento y su jerarquía sus jugadores que tienen un destello de calidad superior a los que Juventud Unida de Guadalupe presentó en el campo terminaron marcando la diferencia Matías Suárez habilitó ataca a Bieler para que de primera con un toque delicioso deje a Barbieri contra el arquero que no le quedó otra que voltearlo cuando lo había dejado desparramado en el camino penal que Bieler cambió por gol y empezó a quebrar el partido a favor de Belgrano lo trabajó sumó terreno Volati terminó saltando con alma, corazón y vida empujando la pelota casi al arco vacío luchando con dos gladiadores defensores de los entrerrianos así es como Belgrano hoy terminó de consumar un 2 a 0 que lo hace volver a sonreír que lo hace mirar para adelante con la ilusión plena de lo que se viene es una semifinal de una copa la copa argentina que tendrá a Boca o a Rosario Central que importa el pirata ya se me es el finalista gracias 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 gracias